Deporte Total Está aquí Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total Para escuchar Tenemos lo mejor Y a todo ritmo Da la información Deporte Total Deporte Total Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a Deporte Total Señal que transmitimos desde los estudios de Deporte Total En la ciudad de La Paz A través de Cadena A Y su señal en las nueve capitales del departamento del país Facebook, Youtube, Instagram Por todas las plataformas Que permiten acompañarnos con esa señal Y obviamente por la casa De Deporte Total Que es monumental En La Paz, El Alto y Cochabamba 105.1 en La Paz y El Alto Somos la 100 en Cochabamba El inicio de una semana Va marcando tendencias en el fútbol boliviano La diferencia de Bolivar sobre Die Strong Abre la gran pregunta ¿Podrá descontar Die Strong Los puntos que le lleva Bolivar Aún compartió menos Es muy difícil Pero no imposible Pero lo difícil o imposible Depende del rendimiento del equipo Gualdinegro Que ha tenido una baja sensible En su producción futbolística Y se advierte y se siente Con mayor impacto En cada uno de los partidos Que juega Die Strong Ganó con lo justo A Wilstermann en un discutidísimo partido Y perdió con Aurora anoche 1-0 Ahora el equipo Gualdinegro No tiene que dejar escapar ningún punto Ya no depende de sí mismo Sino de otros resultados ¿Cuáles son los otros resultados? Que Bolivar se tropiece en el camino Para achicar distancias Y hacer que la disputa del campeonato Sea más cerrada Por ahora uno mira la tabla Mira la producción de los cuadros Y Bolivar pareciera estar camino Al título del fútbol nacional Si eso sucediera El premio de esta segunda Copa Libertadores de América para Bolivia Serían 3 millones de dólares Y habría un partido de definición Entre San Antonio El campeón del primer torneo Y el campeón de este segundo torneo Si así fuera El ganador de ese partido Que define al campeón boliviano De la temporada Tendrá un premio de la Copa De la Comebol De un millón de dólares Aparentemente Eso ayudaría muchísimo A cualquier equipo Y en el caso de Bolivar Reforzaría Los ingresos Que no son naturales futbolísticos Sino de un apoyo Extraordinario De un hincha De un fanático Porque hay que ser hincha o fanático Como Marcelo Claude Para ponerle plata A un club En un campeonato deficitario Económicamente El resto El saldo de equipos bolivianos Va a enfrentar La más dura crisis económica De la historia Del fútbol profesional Con más de 10 equipos Endeudados Sin capacidad De poder conseguir fondos Para cubrir Salarios pendientes La mayoría Hay excepciones En el fútbol Las excepciones son Bolívar Y los equipos ligados Al comité ejecutivo De la federación Porque aparentemente Han hecho mejor sus cosas O tienen más acceso Al apoyo federativo Pero no se trata de eso Sino se trata Más bien De encontrar Una respuesta Y solución Urgente Al final de la temporada Hay que salvar Al fútbol boliviano Y hay que salvarlo De su economía Aplicando el fair play Financiero Urgentemente De inmediato Y regulando La administración De los clubes Generando responsabilidades A quienes están Al frente De los equipos Del fútbol nacional Esto es obvio Como no hay control Esto se llama especulación Los futbolistas Piden más Y los dirigentes Presionados por sus hinchadas Tienen que cubrir Esa demanda Aun sabiendo Que van directo Al fracaso económico Cuando se genere El fair play financiero Y se establezcan Topes Salariales Por haberos De manera general En el fútbol boliviano Salvo excepciones Se encontrará La fórmula De Aminorar El impacto De una economía En el fútbol nacional Que ha dado margen A esta situación De casi quiebra De la mayoría De los clubes bolivianos El próximo año Es incierto Porque definitivamente Los derechos de televisión Que cubren Una parte De los ingresos De los clubes Por lo dicho La federación Ya no tendrá Acceso a esos derechos Y la propia federación Generará Sus propios ingresos Le irá bien Le irá mal Es un riesgo Gravísimo Que se corre En medio De esta crisis Para hacer esta gestión A nivel propio Como la federación Los ingresos Deberían justificarse En por lo menos El doble De lo que hoy Percibe El fútbol boliviano Lo que pagan Al fútbol boliviano Es justo y correcto Vamos a discutir Mucho tiempo Eso está en función A la demanda Del mercado Y el mercado Señala Que el número De suscriptores De la empresa Que tiene los derechos De televisión Debería justificar Ampliamente La inversión En un evento Como el fútbol Que trae A esa empresa De manera Accesoria Una mayor cantidad De suscriptores Esta es una ecuación Que en el mundo Del fútbol Funciona bien Pero Bolivia Hay que decirlo Abiertamente Es el país Que menos recibe Por ingresos De televisión Y es el país Que se sujeta De acuerdo al contrato Y ahí está Lo que hay que hacer Cumplirlo De manera abierta En horarios Días y fechas De disputa De campeonatos La producción Del fútbol boliviano Un tema que nadie Ha tomado en cuenta Tiene un altísimo costo Justificará ese costo Creemos que la calidad De la señal Que se transmite A los suscriptores Tiene la obligación De responder A quienes compran El servicio Pero ese costo Es muy alto Y además El VAR Tiene otro costo adicional Y da la impresión Que no hemos estado Preparados Para un correcto Manejo del VAR Y hemos hecho Una renovación Peligrosa Importante Pero muy peligrosa En generar Nuevos árbitros Jóvenes Novatos Que están cometiendo Deslices Y errores Que definen partidos Ni hablar de los jueces De línea Hay un panorama amplio ¿Qué es lo que queremos Para el próximo año? Habrá un equipo Y casi con certeza Como vemos el fútbol El que salga campeón De este torneo Clausura Frente a San Antonio Tiene gran ventaja Para ganar San Antonio Se ha relajado No tiene el mismo plantel Está de la mitad Para abajo En la tabla comparativa Ya tiene 3 millones De dólares Y simplemente Cumplirá el compromiso De jugar la final De finales Del campeonato boliviano El resto El saldo Con agudos problemas económicos Alguien Podrá analizar Una comisión Podrá estudiar Cómo salvar Al fútbol boliviano Por ahora Son más importantes Los viajes A la Conmebol Las reuniones De dirigentes La selección Que es prioridad Por supuesto Nacional Pero que no puede Dar margen A desatender El resto De las obligaciones Del fútbol boliviano La selección juega En marzo En marzo Y hasta marzo ¿Qué hacemos? ¿Cómo se arma la selección? ¿Hay chance o no hay chance? Por ahora Bolivia tiene Una posibilidad De llegar al mundial Del 50% Un empate O una derrota En La Paz Liquida Esa posibilidad ¿Se cometieron Un error? Sí ¿Es bueno Hacer dos elecciones Para adaptarse A las condiciones De la localidad? Sí Pero en qué condiciones Hay que formar El equipo O el segundo equipo Se arriesgó demasiado Frente a Ecuador No digo que se regaló Pero se dio Una enorme ventaja Para caer derrotado El equipo nacional Si hacen dos equipos Por favor Uno de los equipos Que vaya Se juega con Perú primero Y después con Uruguay Y La Paz Ese equipo Que lo formen Jugadores de muchísima experiencia Por lo menos Para no ser sometidos A la vergüenza De ser vapuleados O goleados Es una opción Es una alternativa Pero hay que trabajarla Desde ahora No esa palabra Deporte total